Día con día se descubren cada vez más exoplanetas, y todo el tiempo estamos buscando el encontrar nuevas incertidumbres de estos. Y hemos encontrado cosas realmente sorprendentes, como planetas gigantescos, planetas posiblemente habitables, o incluso planetas donde llueven diamantes. Y es por lo que el descubrimiento de este nuevo exoplaneta no es poco que decir, por lo que hoy te vengo a contar acerca de un planeta que es más caliente que el Sol. Pero antes de comenzar, no olvides suscribirte y darle click a la campanita para más contenido del espacio y más allá. Bienvenido, porque esto es Danoris. ¿Sabías que el planeta conocido como Kelt-9b es un gigantesco exoplaneta gaseoso de las proporciones de Júpiter, el cual se encuentra más de 650 años luz de la Tierra, y cuenta con algo que lo hace muy raro, y esto es que es el único planeta que tiene un calor tan impresionante que puede superar los 4700 grados centígrados, por lo menos en su cara de día. Este es un calor muy similar o incluso mayor al de nuestro propio Sol, y esto lo posiciona como un planeta que es más caliente que el 80% de todas las estrellas que existen en el universo. Pero seguramente te preguntarás, ¿cómo es posible que este planeta pueda orbitar una estrella emanando esas cantidades de calor? Pues porque este planeta orbita a una estrella que es verdaderamente caliente. Parecería que en este sistema planetario abundan las cantidades abismales de calor, siendo esta estrella dos veces más calorífica que nuestro Sol. Pero bueno, regresando al planeta Kelt-9b, este es casi del doble del tamaño del planeta más grande del sistema solar, el cual es Júpiter, y casi tres veces su masa. Literal, es conocido como el Júpiter caliente. Además, que este planeta sea gigantesco, también tiene otro dato muy raro, y es que únicamente tarda en dar la vuelta a su Sol, el equivalente a un día y medio en la Tierra. Es como si combinaras muchos de nuestros planetas del sistema solar, y los pusieras en uno que es tan gigante como Júpiter, igual de cerca a su estrella como Mercurio, caliente como Venus y con una rotación parecida a la Tierra, y que además tiene rasgos de un cometa. Porque es tanto el calor que emana, que es como si trajera una brillante cola de gas atrás de él. El telescopio que descubrió a este exoplaneta es el telescopio espacial Hoddle, y mediante un proceso de evaluación de presencia de moléculas, descubrieron algo que nunca se había presenciado en un planeta. Y era que en temperaturas tan altas, estas moléculas no se destruían como antes se creía, y fungían como fuente de atracción gravitacional a su estrella, sufriendo algo conocido como bloqueo de mareas, que literalmente significa que una sola cara del planeta se está enfrentando constantemente con el Sol. Y de ahí parte la explicación de por qué tiene una cola de gas, puesto que en un lado se está calcinando el planeta, y del otro lado está completamente frío. Ahora, otro dato que es completamente exorbitante, es el hecho de que este planeta presenta una órbita inclinada. Las órbitas nos dicen mucho del pasado de los planetas, por cómo han logrado estar en la posición en la que está, y debido a que esta órbita es muy inclinada, esto nos da como resultado un posible pasado violento, y con muchas posibles colisiones. Esto es algo que se viene presentando en muchos exoplanetas, y realmente está sustentado en una teoría que no es nada irracional, ya que son planetas que vienen de lejos y son atraídos al campo gravitacional de su estrella, pero irían agarrando poco a poco material gaseoso y sólido en todo este recorrido, algo que los haría ir acercándose más a la estrella, y que no perdieran su tamaño al hacerlo. Sin embargo, hay algo que va a quedar como incógnita de este planeta, y es que los telescopios inventados en la actualidad están hechos para estudiar el mismo sistema solar y lugares más cercanos, puesto que el método de estudio no nos permite saber qué hay en el lado frío de estos planetas, y es por lo que se vuelve muy interesante cómo la próxima generación de telescopios nos ayudará a descubrir todos los misterios en los lugares más ocultos de los planetas exteriores. Pero mientras tanto, solo nos queda poder disfrutar del tiempo que le queda a Kelt-9b, puesto que es un planeta que poco a poco está siendo absorbido por su estrella. Esto es todo por el video de hoy, si te gustó, no olvides darnos un poderoso like. Gracias y hasta la próxima.